Buenas tardes, hoy tenemos el segundo programa de esta tercera etapa Tu vida en una hora La semana pasada estuvimos con nosotros a José Monzón Trujillo Y esta semana, no menos, tenemos a una persona A lo mejor les digo, Alfredo Artiles Padrón Y la gente dirá, ¿y quién es? Presidió Alfredo de las motos, todo el mundo sabe quién es Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, bien Ante todo, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa Te lo dije y no pusiste pegas ninguna en mi gente carruelo Donde quieras, y eso te lo quiero agradecer Gracias Alfredo, vamos a ver, vamos a empezar por el principio Porque tú tienes muchas anécdotas, muchas cosas que contar Pero quiero empezar por el principio ¿Dónde naces tú, Alfredo? Así es, en las Palmas de Gran Canaria, San Nicolás ¿San Nicolás exactamente dónde está? Por San Francisco, por el Cairasco Ah, detrás de la Guerra del Río Sí, sí ¿Dónde estaba antes la calle General Franco, detrás? Detrás, no, pero esa de Guerra del Río Yo vivía por la parte de la Generalitat del Castillo Y la calle Álamo, que estaba la calle Galgo Periquito del Estelero y detrás vivíamos nosotros O sea, ahí naciste tú Ahí naciste yo Vamos a ver Porque sabes que una persona cuando nace Uno, dos, tres, cuatro años No recuerda nada A no ser que sea algún súper dotado Pero tú ¿Qué es lo primero que tú recuerdas en tu vida? Cuando tú naces, cuando tienes cuatro o cinco años Que vives en esa barriada ¿Qué es lo primero que tú recuerdas de tu vida? Nada, jugábamos a Calimbre, a la policía Íbamos al cine como todo el mundo ¿A qué cine? Al Cairasco Porque está en Cairasco Al Cairasco y al Pabellón Ese era el más Y en la Avellaneda Ese era lo más cercano a casa Al cine Avellaneda, me acuerdo Sí, sí Claro, al Quineigüada Y... A ver, si me acuerdo Al Quineigüada, donde... Sí, así van al Cairasco y al Quineigüada Y después yo empecé en el colegio con Don Miguel No con Don Jesús, sino con Don Miguel Y después estaba Don Antonio Habían tres categorías ¿Y hasta qué edad estuviste tú en el colegio? Hasta los 16, porque a los dos años estaba en Don Miguel Me pasaron con Don Antonio O al año, no me acuerdo Y después Don Manuel Cura A todos los mejores de las clases de Don Miguel y Don Antonio Se los llevó con los jesuitas ¿Te ha tenido el tuto con? Sí, yo fui para allá ¿Ah, tú te fui con los jesuitas también? Estuve dos años Estuve un año dando el mismo libro dos veces ¿Y eso por qué? Porque no sé, porque repetimos Porque no había llegado los libros, ¿verdad? Total que respuesta y preguntas te lo hacía tú mismo ¿Y tú qué tal era como estudiante? No era mal, no era mal Ahora en serio, ahora vamos a dar ¿Te gustaba estudiar? No, mucho Entonces no era tan bueno como dices No, así era bueno Porque yo llegué a mi casa y me hacía los deberes Pues yo, mi padre y mi madre Mi padre me pegó una vez sola Porque quitamos los zapatos Cuando llegué al colegio ¿Estuviste suficiente? ¿Ya no te pegó más? No, no ¿Porque lo aprendiste en la visión? Sí, sí, sí Me poné un cobotazo y fui para el piso Quieto parado Entonces, bueno, estás en la escuela ¿Y qué aprendiste en la escuela tú? ¿Qué reglas? ¿Cómo era el procedimiento de enseñar a los niños? ¿Había tanto respeto? Había compañerismo, había amiguismo, había de todo ¿Y se respetaba a los profesores? Sí, claro, por supuesto Por supuesto Pero hoy no Pero ahí aprendiste a leer No, no, no Yo aprendí con don Miguel Y yo cuando fui al colegio ya sabía leer O sea, cuando ya tú fuiste a los jesuitas era A los jesuitas Ahí ya sabías leer Y sumar Y multiplicar de dos ¿Y por qué no seguiste estudiando? No, porque después nos fuimos a examinar para sacar el grado escolar Y me acuerdo que una pregunta que precisamente no me la estudié porque me parecía ¿Esto es fácil? ¿Esto es fácil? Pues fue la que me echó para el piso No pude sacar el grado escolar El grado escolar Si no estudia en primaria Y digo, bueno, ahí te queda ¿Y por qué? ¿Y por qué no seguiste otra vez? ¿Por qué ya te cansaste? No, tú en el colegio del rey católico estuvo en los cuatro Pues mi madre quería que estudiara Y que estudiara que tú eres Claro Y yo no quería ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Yo solo Ah, tú fuiste hijo único Hijo único Pero vamos a ver, Alfredo Hijo único Y tus padres empeñados en que tú estudiaras ¿Por qué no? Sí, pero si no me gustaba, no me gustaba Yo le dije, yo no quiero Yo quiero A mí me gustaba ¿Eras inteligente pero no te gustaba estudiar? Exacto Me gustaba el hoyero Me gustaba la mecánica Yo decía, yo quiero ser mecánico Aunque no entendía nada Yo quiero ser mecánico Como hacíamos los carretones y todas esas cosas Siempre estábamos trasteando Entonces, déjate ir a la escuela Cuando ya tenía 10, 16, 16, 17 años Hasta el 16 estuve ¿Y cómo eran en esa época Claro, con 12, 13, 14 años ¿Cómo eran ese entorno todos los días Con los amigos por la tarde? ¿Cuál era el tipo de juego que se usaba? El juego, a Calimbra, a la policía Eso es lo que se usaba Pero es más que se usaba Sí, tampoco no había otra cosa No había teléfono móvil Nada, no había nada Y después jugando al arco y las flechas con los cintios Y a las espadas Cuando había una película de la edad media Antes de llegar a tu casa ya tenía una escoba Y una espada Y pim, palo, palo, palo Entonces termina Y entonces con 16 o 17 años Empieza tu primer trabajo entonces Porque dejaste de estudiar Y tienes que ir a trabajar Sí, fui a trabajar con Mastro Juárez en la bicicleta Al lado de la clínica Cajal ¿Dónde estaba? En la calle Murga ¿No estaba Lorenzo Yatarra por ahí también? El que arreglaba los discos de frenos y esas cosas Por ahí estaba Cerca de la clínica Cajal ¿Por ahí estaba? Ah, estaba por la parte de allá Sí ¿La calle? Sí, una calle de Eusebio Navarro Sí, sí, por ahí estaba Cortita Sí, sí, sí De canales arriba Entonces tú empiezas allí Allí como porque Arreglar bicicletas Roberto, no Roberto estuvo trabajando allí Y después me dijo Alfredo, ¿por qué me voy a marchar? ¿Quieres decir tú? ¿Por qué me voy con la vida de Roy Star? Y yo, sí Pues fui con él Y después mi madre me compró una bicicleta con los Reyes Pero era la grande esa Y tú con la altura que tenías Dos cuarenta no alcanzabas Tenía que meter el pie por medio del cuadro Del cuadro Y yo digo, coño, me cago un día Y claro, tú sabes que el sillón antes se iba a Muelle Muelle debajo, sí Y entonces con Mastro Juan Mastro Juan me cambia el sillón No pides tú nada ni nada Y me cambió el sillón de carrera Por el des Y entonces ya llegaban a punto Los piecillos Ya llegaba mejor Y me fui espabilando Entonces lo primero que tú tienes Es una bicicleta La bicicleta Y vas a trabajar a ese sitio A ese sitio Y después ¿Y el taller de qué era? Para reparar bicicletas, triciclos y todo Ah, bicicletas Y triciclos Bicicletas nada más Y las pintaba Las pintaba al tío Porque en esa época Las Palmas eran Pocos coches Pero muchas bicicletas Sí, muchas bicicletas La verdad que sí Y motos también Y después resulta De que Mastro Juan Pintó una bicicleta Que tenía Me acordaba de toda la vida El letrero Apuestas Mútua Deportiva Benéfica Que estaba en la calle Canaleja Lo de la Esquiniela Lo de la Esquiniela Y se apuesta Mútua Deportiva Benéfica Y yo decía Mastro Juan ¿Qué es? Estas letras Y se me quedó ahora abajo Mándatela Sí, que era cuando Las primeras apuestas De la Esquiniela De la Esquiniela Que estaba en la calle Canaleja Y aquí era un gente herida De campeonato Sí, yo recuerdo Yo recuerdo También de eso que era Por ahí Por la calle Canaleja Sí, Canaleja Casi al final El único sitio que se llama La Esquiniela Que se llama la Esquiniela Que por abajo estaba el frontón Sí, sí, sí El Castillo Y entonces Empiezas a trabajar Empiezas tu trabajito Ahí es cuando Alfredo se empieza a ser un hombre llen Me pegué espabilada Me pegué un montón de leñazo Con los triciclos Porque un cabello hacía así Me tiraba un poco No me tiraba del triciclo abajo Ah, con tres ruedas De tres ruedas De tres ruedas Porque lo que giraba era El cajón El cajón No, no la rueda Pero este era el que tenía La rueda atrás Y las dos ruedas delante Con el cajoncillo Como para llevar el pan Un cajoncillo Bueno, un cajón grande Que era el que usaban Para los panaderos Para llevar al mercancío Pues yo lo cogía A mi puertita Y le mandaba A esta casa Contra las aceras Que no, no, no Y como hacían locos Y los ponían Y llevamos a otro Otra vez Y como me cojo Pero y el que tenía Un taller de bicicleta O alquilaba bicicleta No, él tenía Un taller de bicicleta Un taller Pero no se alquilaba En esa época No se alquilaban bicicleta En esa época No, no, no Quien alquilaba Era el gallego Abajo Que fue con el que yo Aprendí a montar bicicleta Fuimos a alquilar Bicicleta Y el gallego Petronilo Dice A ti no te alquilo Ninguno Tú no sabes montar Digo, si se montar Y digo Vamos para que tú vayas Y se venga Sube de arriba de esa Y se está en el hospital Le fui a dar Y me iba para un lado Dice Oye, tú no sabes Digo, si se Dame un espujo Para que tú vayas Y me dio un espujo Y tú crees que llegué A la punta allá abajo Pero después De la vuelta Tenía que bajarme Y volver a Pero ya para arriba No subí No, no subí No, en la calle 18 Juli Sí Que era donde estaba Petronilo Iba para abajo Mientras iba en rey Te va bien Pero aquí Iba a dar la vuelta El mismo contrario Estaba aquí En esa época Teníamos un buen Corredor de bicicleta ¿Cómo se llamaba? Había un No, igual ¿Te acuerdas cuando Venían desde las palmas A Targuineguín Las carreras de bicicleta Que llegaban hasta ella Hasta la punta de la pared Esos muchos años Estuvieron Pero era Es que antes Yo me acuerdo La bicicleta Era el alma De todo el mundo Sí, sí Pocos coches Yo te digo Después resulta Que Roberto Se marchó De la vida De registrarlo Fue a trabajar A Alejo, Canarias Ahí se jubiló Y después resulta Que yo Fui con la vida De Roy Style Pero tenía Que ir a la isleta A Chamada Escaderita Y Sárate Con la bicicleta Para cobrar La letra A Mora Para cobrar Honduras Subías Con la bicicleta Sí, sí Todo eso Me lo hacía yo En bicicleta Pero en esa época No había chicharras Ni nada No había chicharras Piñón fijo Piñón fijo Y a piñón fijo Sí, pero Pero el peso Que tenía que subir Pero había que subir A escalerita Había que subir Que la avenida Escalerita Que yo se pegaba Que yo se pegue Parece que el rey Pero ahí yo se pegue Ese cosa y se pegue Y entonces me acuerdo yo Que después A los dos meses Por ahí Me dijo Don Roberto Roberto El mar no me acuerdo Como se llama El que me daba a mí Todo el papeleo Para cobrar Y todo eso Y la carpeta Dice Te vamos a comprar Una moto Me llevaron La vida A Betancor El mar Betancor Y me compraron Una de KV Tipo señorita Habían dos tipos Una más lenta Y otra más rápida Después estaba La Victoria Que era tipo carrera Y la de KV Tipo pescado Sí, sí, sí Pues me echaba Aquella moto Si no andaba Y me compran esa moto Y me compran esa moto Si mira Estaba ahí Espacito Sí, sí, sí Pues yo me recorría Yo le puse un elástico Al depósito Allí Yo veía la carpeta Siempre la viste Y iba con él Porque tú siempre Tu mentalidad Siempre fue Motorista No, coge moto Sí No Yo he cogido de todo Todo el mundo Hasta los tíos Tenían las motos Y decía Prueba la moto Para que tú vayas A ver como camina Y yo Iba de aquí a allí Y decía Yo por la fuerza Sé como camina Y dije Para dejarlo Y llegaba tranquilo Porque nosotros Llevamos De abajo Del cine San Roque Al balavista Arriba Echábamos carrera Todos los días Y de allí Íbamos En moto En moto Y del balavista Íbamos al cruce Tafira Dominguito El que tenía El brazatiendilla Y el bochinche Y el que sentía El ruido De la moto Y estaba Preparando Un pecado Un panado Y el vino Dulce A mí Yo había indicado Vaso de vino lleno Y dije Que te implicaba Así apenita Al labio Y yo ya estoy Completo Y de allí Mundo después A las medellínas Ese es el primer Trabajo que tú haces Sí Como Pero claro Llegaste a donde tú querías Porque ya Allí Allí no tenía En el primer trabajo No había motos Solamente Bicicletas Fue con la vida De Roitano Bicicletas Y Y la moto Tres ruedas Y eso Pero una moto Que la tenías Para que tú fueras A cobrar nada más Nada más Eso era del trabajo Pero me la llevaba Para mi casa Pero después ya te cambia De trabajo De la bicicleta No me acuerdo Al año Parece que fue Al año y medio Me cambio Me parece que se abrió El curso de mecánica Arriba en el FPA Formación profesional acelerada No PPO Eso eran seis meses Y casi Y ahí empezaste tú A hacer un curso De moto No De mecánica Y casado con dos chiquillos Y tú a qué edad te casaste A los 22 Cuando salí del cuartel O sea que tú saliste del cuartel Fui directamente y te casaste Ya fui yo al clavo O sea no perdiste el tiempo No, no A los 22 Casi a los 22 vine a salir Pues dice que íbamos a servir Dos meses Se te casaste en el 68 En el 68 En el 68 Más o menos En el 68 68 La 58 68 Y tú ¿Dónde fuiste el cuartel tú? ¿Aquí en Las Palmas? En infantería Primero a la Valla Fría Y después en infantería Aquí en infantería En infantería 50 En infantería 50 Sí, que todo eso ya no Se acabó Sí, pero me chupé 15 de prón Y 15 de castillo 15 de guardia Aparte de las imaginarias Sí, pero eso es normal No, no El cabo fue un río Y decía Todos los chiquititos Son los enchufados Y la cual es que estoy haciendo Y el tipo apuntaba Siempre el primero Apunta arriba Entonces empiezas Y hace tu curso En la formación profesional En la formación Que ahí Y sabes Como si fuera un oficial De primera Pero sabes Con tu título Oficial de tercero Pero ahí sí te dieron El título Sí O sea que no sacas Del grado escolar Pero sí te dieron El título No, el título Sí Tienes título De mecánico De mecánico Oficial de tercero Y después No fui desprogresando En seguir estudiando No Después fui a Trabajar Porque de allí Se te daban el trabajo De allí fui a A rogar ¿Rocar? Pero rogar Tenía un Mastro Federico Pero tenían motos También rogar No Tenía la roya Lenfie Pero no Allá no No La usabas Pero entonces Allí que fuiste Como mecánico De coche De coche ¿Fuiste como mecánico? Mecánico Para ayudarte Bueno Uno iba como ayudante Porque Sí, limpia grasa Ellos saben más que uno O el veterano Siempre sabe Pero yo fui con un tal Mastro Federico Que estaba Con los chevoles Y todos esos coches grandes Que estaba arriba En preentrega Arriba en las torres En el Homo Blanco Y el tío Estuvo en Venezuela Y el tío Sabía de los De carburación Tú le daba El carburador En la mano Y él lo cogía Y te lo daba Y se lo ponía Al coche Y se acababa Como un reloj ¿Solo con el carburador? Era un coco El tío Siento lo de carburación Era un coco Y yo le decía Mastro Federico Pues él no aprende No, no Pues estuvo en Venezuela Y todo Digo que no Digo Bueno Usted sabrá Digo Se lo lleva a la tumba Digo Sí, sí Pues De allí Salieron No me acuerdo Por qué fue Salieron unas plazas En Citroën Me fui a Citroën El coche también El coche también El dos caballos De esa porquería Que me llegaba A comer hasta dos Dos motores En una semana De dos caballos De eso que tiene Mastornillo Que un lot Que fui a por ahí Y de allí Allí tuve el accidente Después en el 74 En la subida de Aruca Eso lo hablamos ahora Mira Entonces Empiezas a trabajar Como en bicicletas Y después Empiezas a eso Sigues Y Vas a Citroën Vas a rocar Voy a rocar Voy a Citroën Y ya después De allí De allí Pero ya con eso Cuando ya trabajas En ese sitio Ya tienes dos hijos Sí Tengo dos chiquillos Oscar y Freddy Y después Cuando estoy Vino Antonio Acevedo Uno Que corría Con motocross Y eso también Porque después Yo me hice Con una bultaco Motocross Una MK7 Que se la vendía Gilberto Precisamente Entonces Fue cuando Él Me Me dijo Vente conmigo Para ir Para el equipo 10 Porque hace falta Gente Y tal Igual Yo le dije A Mastro Domingo En el cargado Mastro Domingo Te vas a marchar Que aquí está Digo Sí Pero yo quiero Para aprender más Tú haz algo Que tú crees Y fui Para el Vadaxu Pero se enteraron Que corría en moto Y que se había De los tiempos Me hincaron Los Suzuki Y las motos Para parar un camión Claro Yo iba a lanzarote El Datsun El Datsun 120 Y el 260 O 160 Yo vivo todos los meses A lanzarote En Fuerteventura Arreglar Arreglar todos los coches Hasta Zandia Había dos hermanos Taxistas Que tenía Eso Me llevaban hasta abajo Y jalando por el gato En la arena Aquella Para poder regular Los frenos Y todo fue Mira 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 Vamos a ver Continuamos Todo esto Es el peligro Que tú llegas En Las Palmas Vives En Las Palmas Pero claro Ahora te voy a preguntar Algo Un poco más difícil ¿Cómo llegas tú Alguien de aquí? ¿Y por qué te vienes Alguien de aquí? Me estoy En el Quení Cuando estaba Andaxu Iba a lanzarote En Fuerteventura Pero todo 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 Cada mes Todos los viernes De cada mes Todos los viernes De cada mes Venía a todos Los rentacales Del SUV Y el último Era Mendoza Y Agustí Alemán Para dejar ¿Y a qué venías? A revisar los coches Los Suzuki Y Susuki Que Mendoza Si Mendoza Tenía La onda 70 No era No Mendoza tenía La RV 125 Después A 125 Trabajando con ella Compremos las tres ruedas Esa Que no sé Que Perico No sé Y Perico Eso no sirve Ah O sea Sí Sí Pues No las alquilamos Eso no se puede alquilar A mí me hizo un corte aquí ¿Por qué eran peligrosas? Claro O eso O eso Vas a girar Seguía recto O la atracción No tenía diferencial Era la cadena Entonces Como tú Hacías los recorridos De los coches de alquiler Entonces Llegas hasta Alquinegui Hasta aquí ¿Y con quién ¿Con quién empiezas tú A trabajar aquí En el municipio de Muján? Con Mendoza Pero tú Antes de Mendoza Primero estuviste aquí Con Melele Tuviste con Mandaluci Venía aquí abajo A ver a Melele Porque estaba Porque yo tenía La Mondia Cuatro Marchas Que era de Pedro Ortega Aquí Con Panero Que era del cuñado Para que me la vendiera Y me la vendieron Y yo venía Y de claro Conocía a Melele Melele de San Nicolás También ¿Sale de tu barrio? Era de mi barrio Y después Manolillo Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando Melele Y Manolo Silva Tenía el taller De motos Nos iban a volver Le quitaban los escapes A las motos Y las aceleraban Pues claro Yo vivía a 50 metros Yo vivía a 50 metros Y aceleraban Esas motos A lo mejor Cuando estaba La gente tranquila A las 3 o 4 de la tarde O a las 7 de la mañana O a las 7 de la mañana Los tubaros Porque antes No había megáforos Y no tubaros Le quitaban Aquello Y aceleraban Y Melele Y Melele Con la pieza Estirada aquella Se la ponía así Y andaba con Torkin Y con los escándales Claro En una época Cuando Iguaria Civil Que después Más tarde Empezó Vigilio Sí Pero Vigilio Ya fue mucho más tarde Pero mucho más tarde 15 años después Pero después Me acuerdo Que estaba Manolo Sirva Y eso A ellos no se le veía En la cara Se le veía grasa Nada más Grasa Grasa Melele tenía ropa Que el color era A lo mejor Se la ponía blanca Y a la musula Que estaba A la semana Era negra Degrasa Pero jodido Era medio loco Con la moto También Con la pata Con la pata Para eso Melele Nosotros fuimos A la verbena De lechón A San Mateo Con un gobo móvil ¿Eso qué es? Un coche De fibra De dos tiempos Él no tenía carnet Ni nada Fuimos Hoy yo tío En la caja fósforo Aquella ¿Tú sabes lo que era El freno humano? Una potada O sea Abría la puerta Y se ahí va Tiraba la piel Para frenar el coche Para frenar el coche Fue nosotros sacando Los pies para frenar el coche No tenía freno Hacíamos locura Pero yo recuerdo Eso Y ahí fue Cuando yo te Vi por primera vez Cuando te vi Con Melele ahí Y decía El gran hombre aquel Estaba con Melele Y ahí fue Cuando yo te conocí Entonces De ahí Empezaste a trabajar Con Mendoza Un poco más tarde Empezaste a trabajar Con Mendoza Sí Porque yo En el 64 65 Viene con O sea A ver En el 64 Hubo la vuelta a la isla Primero lo quiero Mendoza Y después Había la vuelta a la isla Y yo le dije Jefe Entonces Tú empezaste Primero a correr en moto Y después viniste Para Quineguil Entonces vamos a hablar Primero De tu afición En las motos ¿Cuándo fue Por primera vez Que tú te subes En una moto Para hacer tu primera carrera Esa carrera Con el que vamos lanzado Con la decaúl Y esos kilómetros lanzados ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que va de aquí a aquí Sabe Un kilómetro lanzable De aquí a aquí Te puntúa Para ver lo que coge O sea En un kilómetro Para hacer Es como Para saber La subida encuesta Por ejemplo Para saber Es para saber La velocidad Que cogen puntas A la velocidad De en puntas Sí Es como tú dices 0 a 100 Sí Sí Aquí Aquí Se pone 0 a 100 Y a ver De aquí a aquí Eso se llama El kilómetro lanzable Y esa fue La primera carrera Que tú hiciste En San Cristóbal Con 17 años Más o menos Así que 18 Para 18 ¿Y qué moto era? Una DKV Una DKV DKV Y me acuerdo De esas motos ¿Y qué tal En velocidad punta buena? Hombre No era mal La Garelli Tenía cuatro marchas Esta tenía tres Pero bajando Ya más ¿Sabes qué? Bajando ya más Después así Para atrás San Antonio Sí, sí Pues yo cuando iba allí Se me quedaba El motor Y no se me envuelve Y hacía Pam, pam Y me pisaba La hembraga Y me echaba Alante Y los tíes Decía Tú tienes una velocidad Escondida Digo Sí En el hembraga Y le dije Se queda un puto Muerto la moto Así Va a dar Pasándose En vuelta Va a más velocidad No Ya está frenando Pero si le pisas el embrague Se embala por ahí Por abajo Es como cuando vas en un coche Va a velocidad Pisas el embrague Y el coche se embala Es que yo siempre Le digo a la gente Tú vas subiendo El coche te está pidiendo Pisas el embrague Y el coche de aquí a allí Camina más Camina más Camina más Porque la fuerza Del embrague Está frenando Lo suelta Exacto Entonces Esa es la primera carrera Que tú haces Y quedate Es el último Porque claro Es empezando Sí No Sí, sí Yo creo que sí Me fui con el cable Las marchas fastidiado Después la semana siguiente Hubo la vuelta de la isla Y yo le dije a jefe Jefe Hay una excursión Para la vuelta de la isla Me dejes ahí Así le voy dando rodaje a la moto Más rodaje De que usted le pega a diario Y yo, coño Estos tíos Se han tirado Estos sentimientos Siempre vaya Usted como tenga la moto El lunes aquí para trabajar No hay problema Ninguno Igual Entonces le pregunté A Carlos Santana Que trabaja Acá La chafó Es En Que El conometraje Era muy bueno Todo el mundo Con reloj Yo con reloj Pulsar Que por cierto No lo comí Dice Mira tú Era un conometrado Era tramo libre De la calle Pérez del Toro El padre El Toro Sí Donde Al surtido de más palomas Del surtido A más palomas Aquí Pero espera Para hacerte una pregunta Ahora sí Venían en moto Por la carretera No había pista Entraban por vecindario Subían a terdes Se en terdes Subía projina Más entraban En terdes Desde el día Al gorro Desde bajaban El gorro Entraban por Carrizal Descarrizal Subían a ingenio Y a huime No Ya venían Entraban por vecindario Pasaban por Juan Grande Por la carretera vía Por toda la carretera vía Por San Agustín Para llegar a dónde Aquí Al surtidor Al surtidor Que estaba allá En el más paloma Ah no Hasta al faro Hasta al faro Hasta allí Hasta allí Era tramo libre Espérate para preguntarte Aquí No había Era moto A toda velocidad Por y por abajo Y ese era tramo libre Y la circulación Los coches Ah si no había coches No había nada Pero y no había Guardia civil Y eso para ¿Y a qué hora Era esa carretera? No Subiendo Tenía que estar Una hora y algo Aquí abajo Y después de aquí De allí Del surtidor Aquí Que había Aquí había Un Yo me acuerdo Que había un Carricoche De Para ya Gasolina Aquí La gasolinera Aquí al lado Aquí Enfrente a la plaza Las Marañuelas Donde está ahora La caja de ahorro Ahí Estaba ahí Que era así Para poner gasolina Yo me acuerdo Que había como un artil Y había un callarro Ahí compré yo Un paquete De galletas De Amarán De esa grande Y ahí está La tienda nueva La tienda nueva Casi no llegó A la aldea Porque se me antoja Hincarme Porque resulta Que a las motos Chicas Le ha dado menos Tiempo Que a las motos Grandes Y ahí vamos Veintipico motos Para abajo ¿Cómo que no entiendo Menos tiempo ¿Por qué? No sé Porque si A la vez Le decía ¿Dan más tiempo Porque caminaban menos? Sí Pero éramos Más ligeros Nosotros En tierra Que Estaban menos También Claro Éramos más ligeros Las motos Chicas Se defienden Mejor En tierra Entonces Eh A ver Veníamos con los metros Pero tenía un conómetro Y aquí Ustedes venían Hasta el curso Y después En el curso Y paraban Y después Venían Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí La gasolina Esa La gasolina Que eran Falta Terminado Por ahí Por patalabaco O algo No En esa época De demás Paloma Aquí La carretera No era falta Si No 64 Y 65 En esa época No estaba acá La carretera Falta de Maspaloma Aquí La carretera Maspaloma Que salías tú Que la carretera Era falta Era una Carapiñada Como una gas Como que no Si era Yo recuerdo Cuando no estaba Todavía Falta 64 Y 65 Estaba falta De Que yo le dije Pero ya de aquí Para abajo Ya no estaba Falta De No Aquí No estaba Falta El primer año Hasta donde llegaban O sea Llegaban hasta aquí Y daban la vuelta a la isla No, no Claro La vuelta a la isla Después de aquí A ver Era conometrado Del surtidor aquí Si Un tramo conometrado Y después de aquí A la aldea Era tramo libre Otra vez Si Después de saliendo Llegando abajo a la aldea O saliendo de la aldea Abajo a la playa Era conometrado Si, si, si También era conometrado Después de allí Y parrían por el andén verde Todo eso Por el parrío Todo eso Ya eso era atrás Para después Y hasta Gaete Para no No, Gaete Subía No, Gaete No, Gaeta 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 Bañadero 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 Y subía a Ruka Se llevaba porque se llevaba Porque la carretera Se llevaba porque no estaba ella No estaba ella Había que subir a Ruka Ollya Tenoye Para bajar Tenoye 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 Y bajaba para abajo Tamar aceite Y llegar a las palmas Y llegar a las palmas ¿Y eso cuantan? ¿En cuántas horas hacían eso? O sea, habíamos por la bañada Y llegaban por la noche Por la mañana Y llegaban por la noche Por la noche Pero hacían paradas Para bajar En la aldea Teníamos tres horas De descanso De a comer Y eso De dos a tres horas Y cuantos Cuantos Contadores Veintipico En motos chicas En motos chicas En motos chicas Con las motos chicas En la primera carrera Que hice Segundo En los motores Y el sexto En la general Y entonces En la general De todas Las motos Y se llevaba Hoy se llevaba copas Pero eso que era Con la moto de paseo Claro Con la moto Que hacía tu trabajo Con la moto tuya Pero yo Es que no me cabe una cosa En la cabeza Todavía Saliendo de las palmas Y llegando hasta el faro Hay ustedes A toda velocidad A lo que la moto diera Porque en esa moto Podía ir a 120 130 No, no, no Esos 120 130 Nada, nada Menos Eso era menos Había 80 90 70 Ya a todo reventar 80 Yo me acuerdo En el 65 Cuando hubo La carrera En el circuito En el circuito En el circuito Que la ganó Oscar Salimos de allí Nos metimos Piguemos a chupar A mí me echaron Esto de Coca-Cola Y lo demás De ron Cogí una zumbada Que no fue normal Y me cogieron Y dice Venga vamos Y tal Y Kiko el panadero Tenía la paloma Del cuñado Cuatro marchas Yo con la de Que hubo De tres marchas Pues Y Blas Caballero Blas 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 Que era panadero Con unos 850 Un autis Entonces Donde mi dinero La coge En la red De Ginama Dice Tú estás loco Cómo coges Pero yo no estoy loco Y yo estoy no parado Pero Y me vinieron A coger la red De Ginama Dicen Párate por ahí Que vamos Ya en un pico Porque si no No paro Pero yo digo Alfredo Entonces Aquí se hacen Carreras de moto Desde hace 60 años Más Más De 50 y pico En el libro Está En el año 50 y algo Y esa Esa fue la primera Gran carrera Que tú hiciste Una de las grandes Después No pero Una de las primeras Sí De las primeras Y eso Como era Decían A lo mejor 15 días Mira vamos a dar La vuelta a la isla Llegaban 20 Y se apuntaban Y venga vamos El primero cobraba 10 euros O 5 euros No me acuerdo Lo que era Que a última hora No hubo que pagar Nada Me acordaré Toda la vida Que 6 hubo el año Yo me saqué La licencia Por el motoclub Y 6 hubo el año Y me dijo Coño Bueno te sacas De Gualapeña Y tal Digo 6 Ya me saqué aquí No te preocupes Yo me voy a sacar Un año contigo Y otro con ellos ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Hasta la fecha Ya se murió ya Pero hasta la fecha Había que hacer Estiridad ¿Estás? ¿Freso? ¿Quieres una moto Para hacer el día Para hacer el número? Sí, venga Yo bajaba una ladera Para abajo Yo bajaba una ladera Y miraba por arriba Y yo bajé todo eso Mira apúntame un 5 Que yo me voy por arriba Caminando Súbeme la moto Yo no sabía que ahí Yo no sé cómo la bajaba Entonces esa fue la Y después ¿Qué carreras importantes Hiciste? ¿Qué categoría de moto Era la que tú crees Que te sentías mejor? Yo la mejor que estuve Fue en la 50 ¿Con la derbi? Sí, no La derbi La derbi Me la daban el día La carrera Vaya nieto Al lado mío A coger caracoles Por lo visto Porque el mecánico Le decía A don Álvaro Le decía Al mecánico Vete con Alfredo A probar la moto Pues se vaya haciendo No, Alfredo no hace falta A probar la moto Yo le decía Yo le decía Vaya nieto A la mierda Al lado mío Pues si tú no coges Con un coche ¿Cómo vas a correr? Por lo menos para probarlo Y hacerte a ella Pues nada Y la cogí en Saoce del Álamo Porque resulta de que La habían probado Un montón de tíos Y no la arrancaba Y Don Álvaro y Teófilo Estaban allá arriba Esperando que llegara la moto Y no llegaba Y yo llegué Y digo Coño ¿Qué pasa? Ay Trujillo Trujillo Cabrillo Buen mecánico Pero yo y él Siempre estábamos picados Dice Y el perro es un buen elemento Dice Digo ¿Qué pasa? Trujillo Dice Cógela tú A ver si llega arriba Digo ¿Cómo hay que arrancar eso? 15.000 vueltas Según solté La hembraja Tú Inca Es la segunda Digo Camina Pero claro Es pendiente O sea La moto No es de Subir a encuestas Es de El circuit Pero claro O sea El Álvaro así Y Arrucas así Y me puso el mismo desarrollo Y me trancó la moto En los entrenamientos A la primera oficina Ya bajé Seis segundos Y en la última Me dijo Julio Que estaba en la casa Dérmida Si Alfredo La última Estuvo A todo trapo Yo sí Como que fui para la clínica Un jefe Que estaba al lado Sin enrollar Y no sabía Tuve tres meses Y no sabía Cómo llamaba Estaba a jodir Porque te caíste Claro En el árbol unido Todo el mundo Se la pega bajando Y me la pegué subiendo Pero contra la pared Pero porque trancó Me sacó Y encima caí en la cuneta Alfredo Ahora Te voy a hacer Este quién es Este es el nieto Pero tú conociste En persona al nieto Él vino aquí A correr al aceito Ahora Con Benjamín Grau Tú corriste ese día Con mi bultaco Con su ducati Y yo con mi bultaco ¿Y esto fue? No me acuerdo ¿Qué año fue? En el 70 y algo fue Pero y las seis horas ¿Dónde fue las seis horas? Había seis horas en el Cebadá Antes hacía las seis horas ¿Y él corría con una derbi? Con ducati Con ducati Vino con Benjamín Grau Ellos parecían que estaban paseando Al lado de uno Que no él, claro Al lado ellos dos, claro Lo mira a ver Y eso que Juani Con la ducati Era buenísimo Artiga Pero que más Me parece que ahí corrió Juani Con Con otro Con la cuneta Con la No me acuerdo Pero aquí veo Aquí veo que Nieto Te tienen estos firmados Tienes Sí Eso fue cuando vino La vieja Gloria Aquí a Maspalomas Y porque Yo fui en el 82 a Jarama A verlo correr a él Sí, a ver correr la carrera Entonces En la revista esa está Acton Man Malproche Aquí está por ejemplo Acton Man Acton Man Esto Acton Man Este fue Campeón del mundo Está firmado también Dice que es Campeón del mundo 1981 De 250 cm Cubic Sí Después está Marco Luginelli Después tenemos aquí Vamos a ver Si lo vemos Mira Este fue campeón del mundo También del año 81 De 250 cm Después tenemos aquí Marco Luginelli Marco Luginelli Pero claro Este corre con 500 cm Con 500 cm Pero De dos tiempos Te hago una pregunta De dos tiempos Y ahora las motos son De cuatro tiempos De cuatro tiempos Los corredores que están hoy en día Que son primera figura Cómo se verían Con una moto Como la que corría Estas motos Son más peligrosas Eso es más peligroso Son diferentes Son diferentes Y no tenían las cubiertas Que tienen hoy No había las cubiertas Porque empezaban Con unas cubiertas Y terminaban Nosotros antes Corríamos Nosotros corríamos Con el asfalto La garapiña Esa Como digo yo Y si te caes Y te la cubierta Firello O Firetoni No teníamos más Ni Michelin Ni esto Ni el lío Pero que digo yo Que hacía una carrera De seis horas Y no estabas cambiando Con las primeras Con las que empezaban Y ahora cada Medio Ahora cambié Que venía de trabajar La metía allí Y corría Y vas a correr Andando Entonces Tú en esa Para que el nieto Puede tener Como 35 40 años De la edad mía Más o menos 35 o 40 años Puede tener aquí No creo Pero imposible Y tú que viste Ángel Nieto Correr Que tal Ángel Nieto Como Era bueno Pero yo creo Que Ángel Nieto Solamente fue bueno 50 125 Ya de ahí Para arriba No se atrevió Nunca No Ahí para arriba No creo Que fuera Fulorada Mucho Es que Es la estatura La gente Están equivocados Para mí El mejor piloto Era Pedro O sea Pedro Cuando se vira Para acá Tenía que Ahí agarrándose Al chasis Por si no se gana O sea Lo que A 300 Gramos De la hora Y así Para luego Enderezar El esfuerzo Que tiene que hacer Enderezar Eso Para luego Frenarla Luego Vuelve Para arriba La gente La gente No sabe Porque si supieran Lo que es Coger Bajar Y subir Sí Porque tú imagínate Alfredo Dos motos A 300 Porque las motos Van a 300 345 Una moto así Y otra así Que no cabe un pelo Por medio de las dos Cómo pueden ir A 300 kilómetros Cuando tú vas En un coche Y te acercas A un coche A lo mejor Lleva a 10 metros Y vas asustado Imagínate tú A 300 kilómetros Y esas dos motos Y ahora se tocan Los encarenados Unos con otros A 300 kilómetros Y a 200 Y bisco Tú fíjate Cuando veas Los mundiales Cuando veas Ya las carreras De moto Y yo siempre las veo Te va marcando Se ve Cuántas revoluciones Y te dice 90 125 Te marca la velocidad En nada Y de aquí Allí te coges Pero Hay que reconocer Tanto los pilotos De Fórmula 1 Como los Todavía Los de moto Más que los de Fórmula 1 Pero tú imagínate Un chico ese Por ejemplo El Pedrosa O los chiquitos Los Marques Los Marques Esos Esos que no pesan Más de 50 kilos 60 kilos No pesan más No pesan más Con una moto Que pesa Ciento y pico kilos Sí Pero la moto Lo mejor que tiene Es que tiene una cubierta Así atrás Y va a preparar Tienen Tienen ordenadores Tienen de todo Sí Alfredo Todo lo que tú quieras Pero eso tiene que ser Tú piensas Que corredores de moto Salen un montón De todos los pilotos Pero que lleguen Muy poquitos Muy poquitos El piloto Mira Pedrosa Para mí Era probador Para ser piloto Tiene que ser Probador mecánico Y piloto Si no ¿Qué es lo que le pasa ¿Qué es lo que le pasa A este Al de los coches? ¿Cómo se llama? Al español Alonso Ese tío Sabe de todo De los coches Por eso es bueno Porque sabe de todo Después tiene un coche Que no le corresponde Pero quien hizo andar Al Renault Lo hizo andar Oye Que fue dos años campeón Que fue dos años campeón Exactamente Pero después Ferrari Ferrari Y eso Que son compañías Más fuertes En cara Abajo del lomo Mira Aquí tenemos Algunas fotos Que de verdad Que hay que Tener Tener fuerza de voluntad Para correr En estos callarras Alfredo Vamos a ver Algunas fotos De las que tenemos Aquí Por ejemplo Esta foto Es una garelle ¿Esto qué es? Una garelle Una garelle De cuatro marchas 49 ¿Y aquí corrias tú? Con esto Eso es el kilómetro lanzado Yo corría con la otra Con la de KV ¿Cuál la de abajo? Esto es Esto es Eso era tipo Señorita Y me viene En manía Al revés ¿Cómo no te entiendes? En manía Sí Tú la flor A los tornillos De la tía Y le das para abajo Y le das para abajo Y lo puse al revés Te llamaba Antes Por ejemplo Para las carreras De moto No ponía tantas pegas Como hoy El circuito cerrado Que si la moto Tiene tanto de vuelto No esto O sea Él no se ponía pegas Ninguna Sí ponía pegas A Trujillo Le gustaba Como era comisario Le gustaba poner pegas No tenía frenos Si no es Porque la bultaco Las motos De Krono Traen muchos frenos Atrás Porque si frenas Y te tiras Entonces lo que hace Es recoger Nada más No frena Tienes que pisar Muy fuerte Entonces yo Cuando decía frena Yo pisaba el freno Pero pisaba con el delantero También Para que frenas Para que vieras Que estaba frenando Porque tú lo que necesitabas Era que la moto Tú Que mi moto andara Yo lo que quería salir Era mi vueltita Man Aquí tiene Más de cuatro veces Me podía haber quedado primero Pero no Esto fue en 1964 64 Tienes aquí tú 18 años Vaya 17, 18 años Bueno aquí veo Que estás con un par de amigos Tú eres Tú eres el más alto David Canicero Ramón Mujica Trabaja En Salón Mercurio Y yo David Canicero Estuvo aquí bajo En Puerto Rico Tuvo un barco Algo de eso Después Bueno aquí está Aquí tienes Una moto Con el número 12 Y se ve que te están dando La salida ¿Esto dónde es? Eso es una vuelta Eso es la llegada La iglesia de Yaman La iglesia de Yaman Sí, sí Esa es donde es Que acá Aquí se ve Autocasa Aquí enfrente Aquí Ahí era la meta Autocasa, sí ¿Eh? Era la meta Que coge ese Se coge el primer año Se coge el primero Y yo el segundo Y yo le dije Para el año que viene Me quedo yo primero Tú segundo Yo me quedé Segundo Y se coge cuarto Y ganaban mucho dinero Ustedes En esa época Ganaban No, tenemos que poner Gasolina y todo Pero que te daban Un trofeo pequeñito Un trofeo Por ahí está la copa Mira la copa Allí ya va Pero en esa época Alfredo Era mucha gente Era mucha gente La aficionada A las motos No había afición A las motos No, no, sí había Sí, había gente Dondequiera que llegaba Había a la afición Para un camión Sí Dondequiera que llegaba A las motos Claro, la tenía Date cuenta Mira, la última foto De abajo Todos los que están ahí No siendo Ricardo Suárez y yo Los demás Son de la casa ¿Estos que están aquí? Todas esas que están ahí Está Carlos Santana Aquí tenemos Aquí tenemos otra vez Tú siempre estás Con el número 12 Aquí ¿Y esto dónde es? Eso es de la vuelta de la isla Ese es cuando estuvimos Descansando Ah, este fue cuando salieron De la farm Cuando llegamos de aquí No, cuando salimos De aquí Hasta allá abajo Y tú llegaste bien Me dices Diste bien La vuelta de la isla Pero vamos a ver En esa época Tenía ¿Quién eran los coches Que le hice? Pues claro Desde las palmas Hasta aquí abajo No había sido Una ganosión Línera El vecindario La del cruce del faro Y esta del guineguilla Y la aldea Y la moto Tío de aquí A la aldea Con la gasolina Bueno, que si llega Se le llena De el bosque Si hacía Lo menos 6 o 7 litros Si llega Si llega Y con 6 o 7 litros Te daba Para llegar Y eso Que antes No se había Dos tren Y nada De eso Si no La 20 y 50 Con una llava Y esta moto Era de aceite y vinagre ¿O era? ¿Aceite vinagre? Esta era con aceite Aceite y vinagre No es que sea De aceite y vinagre Si no era Que el aceite Que hace de engrasa O sea que tú Tenías que ponerle La gasolina Y después Le echaba El tubito de aceite Eso Por eso le llamamos Igual que los Suzuki Cuando le llamamos Suzuki de aceite y vinagre En el puente de piedra El Torila Subía para arriba Para el hospital militar Allí también había Una maquinilla de esa Si, si, si Y que fui allá Una vez Gasolina Y claro No me di cuenta No cerré la llave La gasolina Y el viejo Me dio el aceite Y después me dio La gasolina Se llenó El vaso de aceite Y estuvo hasta el mediodía No vi que lo pusieran mal No, estuvo hasta el mediodía Empujando la moto Y me volvía loco Y no me reventó No estuvo de viva Pero que no te dices cuenta ¿O qué? No, que no No me entró En el totizo De aflar Sacarle el capurador Y sacar Le sacan el aceite Le había quitado Pero aceite puro Corazón La moto Jummeaba un montón Y allí ¿Y cómo es eso? Que no te dio por pensar Tú que ya era Prácticamente Sabías ya de moto Cuando te trancas En una coqueta de perra En una cosa No Si no Tenían un bofetón Y empujando la moto Y no se ponían mal Y no se ponían mal Y mira que detrás La catedral Hay una pendiente allí Que hay que eso El ayuntamiento La subía Empujando por ahí Para arriba La ha cortado Para ahí y por abajo Y que no Ponga Y no Y después No sé Cómo se puso Un macho Que claro Ya quemó Todas seis días Y se puso En marcha La humacera Tendría que ser En el campeonato Y después Digo ahora Para arriba Para mi casa Y después Cuando tuve La Royal Enfia Manolo Ortiz Juan Tino Capintero Y Enrique Desde que Oían el puente De piedras La moto Entra Para el torino Y para arriba Ya estaban Los cuatro Los cuatro En la esquina Porque antes Era El hospital militar Seguía recto Y era una L Porque estaba El barranco Muy bonito Y la policía No La guardia municipal En esa época No se metía mucho Con las carreras de moto Que ustedes Porque ustedes Hacían carreras de moto No Ya tú ves Arriba en San Roque Malamente iba Una vez Y me tocó Uno De Tomás Mille Me vino a coger El tío O la BMW Aquella De dos y medio Sí, sí ¿Cuál es? Y me vino a tomar Mille La Plaza de la Victoria Y me vino a coger En la puerta En la segunda puerta Del estadio Ah, porque Ah, porque El tío te siguió Sí, me venía siguiendo Me paró Dice ¿Usted sabe Donde lo vengo Yo siguiendo? Digo yo O sea Desde Tomás Mille Viene usted Camina Y que baja Si esto no camina Al lado De eso Usted tiene Y eso Dice el tío ¿Eso qué? Digo Eso Con 49 Eso Del trabajo Pues hay Aquí más despacito Y me multó Porque la matrícula Un guardia me hubiera dicho Dice Como el lunes No tenga la matrícula cambiada Te multo Y antes eran 1727 ¿La matrícula? Sí Y me tocó la 207 Ah Algo de eso Y total Que le deje Un número Se lo hice Con el dedo Para mal ahora ¿Pero pintaste un número Con el dedo? Con el dedo Pero a mala hora Porque resulta Que no coincidía Con la No era el mismo número No era el mismo número Me llevó por el cuartelillo Cinco euros Tengo que pagar Cada vez me trincaba Me encerraba en la moto Blanco Marcos de la vida Municipal Blanco Buenísimo el tío Amor había carreras Yo trabajaba en la fantástica Le quitaba el tubo A la moto Y me iba por tono De castigo Y me pagaba Y me pegaba una hora Esperando Esperando De la puerta De los bomberos Con meter la moto Para él Y te dejaban La moto Y te dejaban Dos o tres días Sin moto No Después pagaba Cinco euros Y sacaba la moto O sea que tú O sea que me iba contigo Nada más Y no Claro Ya te conducías Decía Vaya para arriba Y yo voy ahora Y yo Y yo como Estable Sí pero es que Te conducías Es que mañana hay carrera Y tal Oye pues Esperate a mañana No está haciendo eso ahora Vete para arriba Que yo voy ahora ¿Cuál es La Que tú crees Que fue para ti La mejor carrera De la que tú has hecho? No la tengo en el coco La mejor carrera Tuve una La más que tú De sentirte es a gusto Yo a gusto en todas Si quieres que te diga O sea tú Nada más que con saber Que había carrera Tenías En montaña alta de guía Me acuerde de toda la vida Donde Lo dijo uno allí Yo no Yo no lo dije Yo no sé Me acuerdo ya Dice Ese está Loco Donde todo el mundo Me recoge Este Le mete otra marcha Dijo Joder Porque es así Y era en montaña alta de guía Pues estaba Cueva Grande Y en Cueva Grande Al Cueva Grande Le coge miedo A la moto Porque me pegaba A patinar en embrague Y estuve trasteando Con ella Pues ya oscurecía Y la probé Y con la fresca Noté que el motor Rendía más Dijo Ya está Entonces que Si la abrí Un poquito Al chiclete del aire Y la abrí Media vuelta Y entonces Al día siguiente Hasta artiga Para descansar Dice Eso está mal carburado Porque estaba abajo En la salida Y hacía Una acera Dice Eso está mal carburado Y va arriba Se le quita Yo le decía Arriba se le quita Pues había que ser Todo bien Pueden coger la raíz Aquella Cuando la ve Yo cogía la parte Arriba Yo le veía miedo Le cogía miedo A la moto Porque después Iba a parar Andaba Y no había freno Y eso que yo le tenía puesto Un freno de disco Alante Pues yo Como trabajando A un Daxxon Las cosas de garantía Dice Papá Roja Me daba Sí Me daba Me daba La rueda Alante Tenía rueda Suzuki Echa simonia Rueda Suzuki Depósito Kawasaki Y el motor Gustavo Y eso andaba Como un tío O sea que tú Tenías un injerto Un injerto Un acero Pero que estaba Bien hecho Y todo el mundo Decía Pepe Monzón El vía Dice Si eso llega Da un susto Y otro No te apure Que ella empiece Y termina Y mira Nos quedamos Segundo en 500 Y el cuarto en la general Alfredo Con el terremoto Te hubiera gustado En tu época Tener un buen patrocinador Y dedicarte a las motos Yo creo Yo Para mí Yo creo Que sí O sea que no No había No, no, no Pero O sea No había Pero me gustaba El amor Pero yo te pregunto A mí me gustaba El amor ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que tú Tenías condiciones Como para tener Eso es lo que no sé Sí, pero Yo sé Yo sé Hasta dónde Podía llegar Llegar Ya Tenías una moto De cáscara papa Y hacía buenos tiempos Corría buenos Entonces Si tú llegas a tener Porque claro El arte lo tenías Pero te hacía falta Alguien que te explicara También porque tú el arte lo tienes Es como los jugadores de fútbol El arte lo tienes Pero después tiene que enseñarle a uno Para saber marcar los tiempos También es lo que te pasaba a ti Si tú hubieras tenido un patrocinador bueno Después un equipo que Como ahora Ahora los corredores de motos Se suben Y ya tienen allí Al lado Tiene 40 tíos Alrededor Antes tú no Antes tú Tenías que hacerlo todo Tú te ponías a poner la gasolina Cambiarle la rueda Si tenía que cambiar la bujía Tenías que hacer todo Todo Pero mi pregunta es ¿Te hubiera gustado Tener un buen patrocinador? Alguien que te enseñara Si hubieras tenido la oportunidad Lo hubieras hecho Yo he tenido amigos Que dicen Tengo amigos Estás viendo Gracias a Dios Si coño Si yo llego a tener dinero Yo te compro una voz Y vamos a correr a la península Pero es que también Yo me he dado cuenta De que aquí Vamos a correr a la península Y después Ahora la verdad Somos corre que te cagas Al lado de allá No sé por qué ¿Para qué te refiero? Que somos malos No ¿O será que no estamos hechos? Que en dos días No se puede aprender El proyecto El mundo Y eso Y eso Todos son buenos Lo que pasa es que Hay uno que tienen Más agilidad Yo he visto Las carreteras Aquí en el aeroclub Los chiquillos corriendo ¿Y son buenos? Son buenísimos Y pienso Como Lorenzo Y toda esa gente Pensaba en chiquitito Pero yo los veo Y se me pone La carne de gallina Pues o sea Me derizo todo Y digo Hostia Están como un moto Moto no El que estaba como una moto Antes era uno Porque ahora van con slim Va a contar Y van solo los seguros ¿Sabes? Los tíos se tumban Y saben que no se va a ir la moto Yo cuando ves Cuando ves Por ejemplo El gran premio Las motos que ves esas Que ves las motos esas A 300 kilómetros por hora Ven los tíos Que le rozan Los pedales Le rozan Por el suelo Los pisantes Los pisantes Le rozan Le rozan Por donde se ponen Pero es que después Llegan 8 o 10 tíos A la misma curva Y 8 o 10 tíos Hacen Y hacen Y hacen el mismo giro Y cuando Fíjate tú Que mentalidad Que cuando tienen que hacer así Lo hacen todos a la misma vez Claro Vamos a ver Hay que calcular La velocidad con inteligencia Porque si no Ahí no tienen nada Porque allí Yo siempre lo digo Allí se miran Millones de centésimas por segundo No, estuvo en nada Aquí y allí Piensa cuatro En la subida Moya Yo subí El sábado Fue un sábado El domingo había la carrera Había tramo libre O sea Ahí subíamos todos Mocoyim Yo no morrí Pero subí con la Con la Con la DKV Y entré Muy fuerte En la curva aquella Que San Juan El que vino de la península Se quedó colgado Del armo Yo entré muy fuerte Y se me fueron las dos ruedas O sea Las dos ruedas estaban hundiendo Le faltaba esto Para irse al barranco Yo no sé Yo cerré los ojos Porque en ese momento Yo pensé Ah Tiro la moto Y me quedo aquí arriba Sí, pero coño La moto no es mía Y yo cerré los ojos Y tiré Yo lo único que sé Que aparecí en el centro De la carretera Y el cuerpo picándome Por todos lados Y Manuel Tú estás mandando Me apareces Tú estabas en el fondo Del barranco Bien coño Te puse Yo qué sé Yo me quedé asombrado Fuera ramos Más de cuatro veces Yo llegaba a una esquina Y antes de llegar A la esquina Estaba frenando Pues sabía que me iba a salir Un coche Y eso mandó tela Y me lo dijo Y me lo dijo Manolito Para descanse Y dice El ángel La guarda más grande Puede tener un tío Un moto lo tienes tú Porque tú estabas En el fondo del barranco Y no sé Abajo el tío Y lo tengo por ahí Lo tengo en el móvil Una bella persona Era mecánico Buenísimo No, pero yo Yo siempre Mastro Juan Castillo Mastro Rafael Juanito Naranjo Para descanse Juanito Naranjo Que era el hijo Mastro Juan Castillo Que Ramón Trabaja con él Aquí en Guerra del Río Entrando Hasta el cuartel de mar Fumos a probar La moto El cacho que estaba Hecho de la avenida Marítima De hoyo Arriba A los calles Empedrados Los helados Sí, sí, sí Ese es el único Tramo que estaba hecho Y me acuerdo Que yo decía Juanito Déjame Prueba la moto Dice Para irme Prueba Tú crees Que de mentir La primera Se había embalado Por la segunda Y no quería subir Para arriba Y yo decía A este Y así Hasta así Fui hasta la punta Allá abajo Él estuvo estar llorando Y dice Si no me lo vuelvo A hacer más Nunca Él si viene un guardia Me hace un desgraciado Pues yo Fuimos a probar Él fue a probar Él la probó Por abajo y para arriba Como un tiro Y yo Bueno Si tú vas como un tiro Yo tengo que ir también Pues no señor Yo le metía la primera Subía el motor Le metía la segunda Y iba a meter la segunda Y yo Como si cubiera aire Y una cosa rara Pero haber leído A ver Pero uno como era la primera Que coge una moto Una 125 Pues claro Si yo le iba a coger tranquillo Ella va para arriba Como tiene que venir Alfredo Como ya prácticamente Estamos terminando Y ya llevamos una hora Hablando Que tú lo crees Una hora Te da cuenta Como se va el tiempo Como se va el tiempo Entonces Para terminar Llegaste aquí Alguien Y aquí Críate Y aquí te estabilizaste Hoy ya tú llevas 40 años Viviendo aquí 40 y pico años O sea Llegaste Te estabilizaste Tú en nuestro municipio Por medio Mendoza Estaba a descanso Tú empezaste a trabajar Con Mendoza Sí Él me consiguió El apartamento Sí El apartamento Maracaibo No Él me consiguió En Doñana El apartamento Ah En Doñana Y después ya te quedaste Y ya empezaste Después Le compré a Antonio Fontanero La chabola en la Yarca Ah Porque Éramos ya Cuatro personas Cinco Con mi madre Para descanso Que vino para abajo Sí Sí Estaba viendo Un poquito el Romejo Estaba los cuatro chiquillos Tres machos Y una hembra Tres machos Tres chiquillos Ya de las seis Cinco personas En un apartamento Eso no se puede estar Sí, sí, sí Entonces Gracias a que yo compré Los muebles Esos Un mueble de cambio Que se levantaba para arriba Y entonces ya Le compré la casa a Antonio Y de ahí me quedé ahí Ya desde que empezaste a vivir aquí Que fue más o menos Sesenta y siete Sesenta y siete Hace cuarenta y cuatro años Cuarenta y cuatro años justo Que llevas viviendo En el municipio Y después de eso Que llegaste aquí No has tenido la idea Nunca más de marcharte de aquí ¿No? O sea, ya tú dijiste Porque claro Tú tienes una casa En las palmas también Sí, me voy para arriba Yo Mira, ahora mismo Está tarde Desde que termine aquí Me voy para arriba Tengo que ir para arriba Tengo que ir para arriba Tengo que darle una cosa Segurita así Y entonces Yo la que tengo ahí arriba Yo no la alquilo ni nada Porque ya la tengo Si me ofrece un médico Lo que sea Mío O alguno de mi casa Y la tenemos Mira Está al lado El parque de la arriba Hay una cosa Y ya para terminar Porque ya llevamos una hora En este aspecto Le doy la razón A José Rubio Porque José Rubio ¿Sabe quién es José Rubio, no? El hermano Angelito El hermano Angelito La palabra que tiene él Y tiene toda la razón Dice que quien viene Y bebe agua No se va más O sea, mira Y ahí le doy la razón Vinitas alguineguin Bebiste agua Y ya te quedaste para siempre ¿Y qué tal ¿Qué tal el vivir en alguineguin? ¿Te sientes a gusto con la gente? Yo bien O sea, tú te integraste rápidamente Cuando llegaste aquí Yo cuando llegué aquí abajo Al más que contacté Fue con Gilberto Porque yo no tengo hermano ni hermana Yo lo comí Sí, yo te veía siempre con Gilberto Lo voy a ir como que fuera mi hermano Pues yo después tenía también las palmas Claudio Valido que se murió También lo tenía un buen hermano A Tony también Tony Ramírez Porque San Roque Del Baravista Arriba Lucas Tenía un Garelli Garelli de Super Sport Se lo han dio a Claudio Se compró él un derbi 74 Y yo con la Garelli Él con el derbi 74 Yo con la Garelli no me cogía Dice, ¿qué coño tienes tú? Que no te coges igual Alfredo Muchísimas gracias Igualmente De verdad que ha sido un placer Aunque yo te conocía Ya de hace muchos años Lo ha sido lo foco Es de la caña De verdad Y con ustedes Decirle Emplazarlo para el próximo viernes El próximo miércoles Con nuestro tercer programa Muchísimas gracias ¡Gracias!